Le cuesta concientizarse de que sí, que realmente estamos en una pandemia, que realmente la situación es grave, que se trata no solamente de cuidarse a uno mismo, sino que tenemos que cuidar a los demás. En este sentido se sabe ya también por algunas consecuencias que la pandemia afecta más a personas de edad que a jóvenes. Tenemos que seguir cuidándonos. No hay un antídoto, no hay una vacuna, no descubrimos algo que nos pueda inmunizar. Y el virus está a las claras, que es súper contagioso. El que tiene contacto con el otro, en la mayoría de las veces se contagia. Entonces tenemos que cuidarnos entre todos. ¿Creo que sería conveniente para la provincia empezar a abrir las fronteras? Yo creo que hoy todavía no. Y en estas cuestiones tenemos que discutir muchas cosas, porque la pandemia sanitaria ha traído también una pandemia económica. Y Mision ha demostrado algo que viene reclamando en el tiempo, pero que ahora con mucho énfasis el ingeniero Rovira y el gobernador Oscar Herrera Huat han puesto foco en ello y a través de nosotros, el mismo gobernador, a través de todas sus conversaciones que diariamente tiene con el presidente o con sus ministros y o nuestros ministros con sus pares nacionales, reclamamos que aquí se han quedado 10.000 millones de pesos que nos permitió, a pesar de la pandemia y de la crisis, tener una economía que está sustentable. Reconocemos los problemas que hay. No estamos viviendo en una isla donde nosotros no tenemos problemas y el resto del país tienen, no, al contrario. Pero sí demostramos que Mision en el tiempo viene diciendo, y eso le dijimos el otro día al diputado Massa cuando estuvo acá y estuvimos reunidos los siete diputados con él, que la tipografía de Mision, él lo repitió también, es diferente. Si miramos la capital nuestra nomás acá de Posadas, contra la capital del departamento de Itapúa, con un gobernador también del otro lado, con una ciudad pujante acá y una ciudad pujante del otro lado. Comparamos Fos de Iguazú con Puerto de Iguazú. Entonces, no son las mismas situaciones, la de la provincia nuestra de Misiones, con respecto a cualquier otro par provincial nuestro del país. Debemos tener condiciones fiscales competitivas para poder paliar esta situación y ser competitivo en serio dentro de un corredor muy importante del Mercosur. Y lejos de que la nación cree que nosotros le vamos a aportar menos recursos, cuando tengamos competitividad como la que queremos tener, como demostramos ahora en plena pandemia, vamos a aportar más recursos. Y si vos ves la economía nuestra, cómo crecieron con respecto a la economía de nuestros vecinos, siempre se favorecieron ellos y no nosotros. Vale decir que nosotros tenemos que tener condiciones competitivas iguales. ¿Sabés qué están haciendo los brasileños ahora, ahora mismo? Nosotros tenemos un Dutti que está en Iguazú. Los brasileños ya hacen un piso entero, un shopping, con zona franca. Entonces, ya no están queriendo, porque venían brasileros a comprar bebidas, cigarrillos y eso, al Dutti free nuestro, nos están queriendo atajar del otro lado que ya no vengan. Entonces, tenemos que tener herramientas para que una provincia como Misiones, que por sí tiene cosas que hay que destacarlas, la mayor población joven del país, empresarios muy competitivos, lo demostraron ahora en pandemia. Hay gente que está tomando personal, nos despidiendo, a pesar de los índices de desocupación y un montón de cuestiones. Pero nosotros tenemos que tener herramientas que nos permitan desarrollar una provincia como esta que tiene más de 1.200.000 habitantes. Y precisamente no lo vamos a hacer con la coparticipación, porque esa discusión la perdemos siempre. ¿Cree que es el momento de que se pueda volver a que lleguen los turistas a la provincia, teniendo en cuenta todos los cuidados que se deben o son pertinentes de hacer? Si tomamos las medidas sanitarias, sí, porque el mundo tiene que seguir andando. Pero entonces, ¿qué significa esto? Lo hablamos el otro día con el Ministro de Transporte, Mario Meoni, cuando vino a poner lo que vino a poner en marcha, el tren, el tema de la hidrovía, bueno, todas estas cuestiones que estamos discutiendo con la Nación. Sí, con un protocolo de salida, con un protocolo de llegada, y que nadie se moleste porque hay que tomar los recados necesarios. Y creo, lo hablábamos recién fuera de cámara, y vos sos un idóneo y un experto en la materia. Misiones va a ser una de las provincias con más oportunidades, y ya lo es, con respecto al tema ahora de la pandemia y pos-pandemia. ¿Por qué? Por los distanciamientos sociales que necesitamos en esta cuestión y que justamente lo estamos reclamando. Y tenemos lugares para poder hacerlo. ¿Cómo cree que va ya viendo el futuro el misionero, a pesar de cortes de ruta, de todos los problemas que por ahí surgieron, el gobierno arregló justamente el aspecto económico con los gremios, pero cómo cree que va a ser ese futuro? La renovación es un gobierno que está siempre cerca de la gente, y creo que ese es el único secreto. A pesar de la pandemia, lo vamos a encontrar a Herrera Huat recorriendo toda la provincia. Ayer estuvo en San Pedro, no para un minuto. Lo vemos a los diputados provinciales que además tienen la tarea de legislador, que por lo general el legislador se queda legislando en algún lugar, salen, recorren la provincia y con eso se nutren de poder aportar las leyes que necesitamos como provincia. Vemos un gabinete activo. A mí me parece que la política ha cambiado en el tiempo y que no precisamente tenemos que esperar una campaña electoral para decir, bueno, ahora me comunico con la gente. Yo creo que eso evalúa a la gente y ya lo evaluó cuando eligió a Herrera Huat. Herrera Huat fue el gobernador con más votos de la Argentina. Y si miramos cualquier encuesta hoy que hay... Eso le iba a preguntar. Él sigue encabezando la lista. Entonces quiere decir, está Rodríguez Larreta y él encabezando las listas de los gobernantes con más aceptación por parte de la población. Tiene que ver el feedback ese, estoy cerca, hablo, escucho, me equivoco, tengo problemas, no tengo recursos, porque también no tenemos que olvidar una cosa, la gente exige, y me parece bien porque nos llega a fin de mes y le pasa a todo el mundo. ¿Qué le diría a la gente que lo está viendo en este momento? Que seamos consecuentes con todos nosotros y que seamos solidarios entre nosotros. Misiones siempre está apoyando, pero también está subrayando y pidiendo las cosas que legítimamente nos corresponden como provincia que crece sostenidamente en el tiempo y que tiene la población más joven del país y que tiene más de 1.200.000 habitantes. Entonces, lógicamente que debemos hacer infraestructuras, que no se hacen con conversaciones, se hacen justamente con recursos.